Hola, muy buenas a todos, soy Mifer y hoy estamos aquí para comentar el nuevo parche que va a venir con la mini expansión, el día 19 y ya tenemos alguna de las cartas que van a venir con este parche y además recordemos que también viene en la mini expansión un capítulo más de la campaña así que esperar a ver cómo se resuelve la propia historia y además ganar los premios que tiene por haberla participado y haber completado ya en un índole de cosas más acorde a lo que es el vídeo, que son las cartas que van a venir, vamos a empezar comentando con esta carta esta es una carta de clase rúnico que es de nivel dorado de rareza que tiene, como podéis apreciar, es un combatiente con 3 de ataque y 3 de defensa por coste 4 y una evolución completa y tiene dos habilidades, ya de por sí como combatiente en sí mismo es un combatiente bueno por la primera de ellas que es que de preludio pone a este conejo que vemos aquí, lo voy a poner un momento y vamos a la carta original que como veis tiene unos costes aderrantes y un ataque y defensa muy bajos, pero en sí mismo es una carta buena haberla jugado así porque por coste 4 estamos metiendo un combatiente que es un 3-3 y otro combatiente que es un 1-1 así que tenemos bien pagado el tema de ataque y vida de los propios combatientes, aparte de que es dos cuerpos que normalmente suele ser más valioso, a no ser que tengas un llano de mesa tan grande que eso sea un impedimento ¿Qué tiene esta carta cuando evoluciona? porque tiene un texto además al evolucionar que hace X de daño a un combatiente enemigo donde X es el número de combatientes aliados que tengas en la mesa por lo tanto si la juegas y la evolucionas en el mismo turno, aparte de ganar estadísticas completas, o sea ganó más 2 más 2 pegas asegurado 2 de daño porque tendrías al conejo al lado y tener a dos combatientes implica 2 de daño que eso es totalmente gratis porque las estadísticas vienen aparte así de por sí no es mala carta, pero lo importante viene con el conejo porque el conejo es la mecánica que es o muy fuerte o muy débil dependiendo de cómo la miremos vamos a verlo, el conejo en sí mismo es un combatiente prácticamente inútil por ser un combatiente lo que importa es sus habilidades, ¿qué tiene? que de última voluntad cuando muere vuelve a la mano ¿y qué hace ese combatiente? que cuesta 7 para costar 7 pues si lo juegas de coste íntegro te da un punto de evolución por lo tanto si lo juegas completamente entra como bicho, puede volver a morir y puedes volver a jugarlo más adelante para un punto de evolución, ¿qué pasa? cuesta 7 coste 7 es un coste que no es... ¿cómo decirlo? no es un coste sano es un coste demasiado elevado por ganar un punto de evolución sobre todo teniendo que en runico tenemos una carta que es un hechizo que si tienes 20 cartas o menos en el mazo te pone un guardián 3-3 y te da un punto de evolución esta costaría un poquito menos si la jugamos por el coste de atajo pero aún así no sé, porque no te deja el combatiente en la mesa que es el guardián, que es esa carta plateada por lo tanto, es una carta que de por sí, en la segunda utilidad del combatiente, el conejo pues es un poco más colgandero de posibilidades pero su jugabilidad inicial es bastante buena ya que ya, como os he dicho por estadísticas de ataque y defensa pues está bastante bien equilibrado y bien pagado ahora vamos con la segunda de las cartas que es esta este grupete de lolis de forestal es una carta dorada que tiene por coste 4 2 de ataque y 4 de defensa y asalto por lo tanto ya en forestal cosas con asalto sabemos que esas cosas hacen mucho daño pero cuesta 4 y son 2-4 así que tiene que tener cosas sí o sí veamos si has jugado dos o más cartas este turno sin contarla a ella o sea, esta tiene que ser la tercera carta como mínimo evolucionas a este combatiente al evolucionar no gana estadísticas sigue siendo un 2-4 pero puede atacar dos veces haciendo de que recordemos estamos hablando de forestal ahora mismo en rotación lo que se llama de forestal es achero y bufadores y sabéis que ganar más uno a un bicho que tiene pocas estadísticas es mucho más valioso que dar más uno a un bicho que tiene muchas estadísticas y este teniendo en cuenta que puede pegar dos veces pues tiene una mecánica ahí bastante curiosa y el coste no es comprometedor al fin y al cabo también tenemos una de las cartas que viene legendarias para forestal que es esta de aquí por coste 8 es un 6 de ataque y 5 de defensa y cuando un guerrero avispa ataca al líder enemigo agregas un dardo venenoso de abeja a tu mano pero ella ya de por sí te mete dos avispas por lo tanto está bastante bien pagada en ese sentido ya que los dos guerreros de avispa son dos bichos en mesa ella es un bicho en mesa que tiene 6 de ataque y 5 de defensa todo por coste 8 y los guerreros de avispa no es un combatiente que haya que dejarle de lado porque es bastante útil y teniendo en cuenta que cada vez que un guerrero de avispa ataca agregas un dardo venenoso tienes más daño directo es una carta que aún con su coste tan elevado puede que la lleguemos a ver porque forestal actualmente el achero es la carta de mayor coste que quieres tener en el mazo más que nada para buscártela con liza pero a lo mejor se modifican las cosas para esta carta de entrar aún así yo os digo que el achero y el mazo con el achero va un poco mejor que incorporando esta carta más que nada por las funcionalidades que tiene liza eso ya se podría llegar a discutir pero yo creo que esta carta no va a tener tanto impacto ahora mismo pero en el futuro probablemente no sé la lleguemos a ver y también tenemos este dragón que obviamente es de la clase dracónico y tiene por coste 4 es 5 de ataque y 3 de defensa por lo tanto es muy ofensivo ya de por sí y al evolucionarlo infliges un punto de daño a todos los enemigos ya solo por evolucionarlo aparte de ganar estadísticas completas y aún encima le proporciona a tu líder una habilidad que no es acumulable que es que si tienes 3 puntos de ataque o más consumes 3 puntos de maná que digo estoy ya loquísimo llevo una semana muy loca si tienes 3 manás que no hayas utilizado en el momento de atacar uno de tus combatientes y esto ya es una pasiva para el resto de la partida consumes esos 3 manás y haces uno de daño a todos los enemigos en área esto es bastante interesante por el tema de que estás haciendo grandes limpiezas de área pero a cambio estás pagando con maná si lo tienes por lo tanto tendrás que pensar mucho el turno antes de poder atacar porque si no te vas a quedar sin opciones para después no podrás atacar después jugar un bicho etc etc será otro tipo de jugabilidad distinta alrededor de esta mecánica aún así es una mecánica que puede llegar a tener utilidad sobre todo cuando te enfrentas contra metas en el cual haya mucho bicho en mesa que sean de pequeño índole o pequeña defensa como puede ser dimensional de artefactos puede ser también forestal de las cartas que hemos hablado antes puede ser en algunos casos también vampírico que se nutren por cosas como flauros y todo lo demás y yo veo que no es mala no es mala sobre todo porque las estadísticas están bien pagadas y el tema el problema es que la pasiva la adquieres con la evolución entonces habrá que ver qué importancia se le puede llegar a dar a esa carta de por sí porque sin evolucionar sigue siendo un bicho súper ofensivo legendario pero que está completamente pagado lo que tiene son 5 ataques 3 defensas por coste 4 o sea no se protege a sí mismo está a tiro de ser exiliado con cualquier cosa que conocemos que exilia cosas en ese sentido pues es una carta que a lo mejor tiene una pequeña decadencia en ese sentido pero no os preocupéis porque en un posible futuro se le puede dar bastante uso porque no sabemos lo que va a venir el mes que viene estas cartas están más pensadas para el mes que viene para las cartas que ya tienen preparadas para la siguiente expansión que para esta porque lo mismo que os dije en algunos vídeos de que ahora mismo está muy equilibrado sobre todo en los vídeos de competición que está tan equilibrado que todo tiene un win ratio de 50% más o menos así que no está empezando tanto en modificar lo actual sino en con lo que se vaya a ir en la siguiente expansión y con lo que va a venir poder tener una mecánica en torno a las cosas y ya para terminar vamos con Maisa Maisa y esto espero que no sea un spoiler porque os habéis terminado ya la campaña de los gremios hasta donde está hoy en día es la mala de la película y por eso no han revelado hasta ahora cuál es su carta que viene ahora en la mini expansión para Dimensional ojo ¿por qué? pues obviamente Dimensional es por el tema de lo que te cuentan en la historia de el trato con los con los Dimensionales y toda la movida de por sí es un combatiente que tiene coste 3 con 2 de ataque y 3 de defensa y una evolución completa que ojito cuidado no puede atacar al líder enemigo a no ser que evolucione pero al jugarla robas una carta vale hasta aquí todo bien porque dices no puede atacar al líder enemigo no es un problema ya pero si evoluciona puede atacar al líder enemigo gana estadísticas completas y te da un hechizo un pelintocho a la mano por lo tanto aunque no puede atacar al líder enemigo tiene que ser objetivo de muerte si tiene el rival capacidad de recuperar evoluciones o de poder utilizarlas pero evoluciones creo que actualmente no tiene opciones Dimensional pero puede que las tenga porque ya estáis viendo que hay muchas cartas que proporcionan evoluciones en muchas clases así que no nos preocupe que algún día llegará eso a Dimensional de una forma óptima ¿qué hace este hechizo? pues es un hechizo token obviamente es generado por la carta no la puedes robar que da más 4 más 0 y asalto esto es lo importante da asalto a un aliado y si el combatiente es Maisa o sea esta carta otorga más X más 0 donde X es el número de combatientes aliados destruidos durante la partida esto puede ser muy interesante y al mismo tiempo es bastante complicado que surta de efecto ¿por qué? porque si Maisa está evolucionada puede pegar a la cara vale si se lo tiras a Maisa ganas estadísticas brutales sobre todo en mazos en los que tienes gran muerte de aliados ya sea un Lysiana de marionetas o un mazo de Deus Ex que también mueren muchísimos artefactos a lo largo de la partida pero el problema es el coste del hechizo cuesta 7 Maisa cuesta 3 para poder hacer el combo como sorpresa es bastante complicado porque tendría que ser en turno 10 tener un punto de evolución cosa bastante complicada tal y como corren los días hoy en día y aparte de ello por eso digo lo de recuperar evoluciones aparte de ello tirárselo a otro combatiente si te presenta una capacidad de sorpresa bastante curiosa sobre todo con artefactos que tienen un índole de ataque bastante bueno y puedes reducir los costes porque al jugarlos te devuelven maná si tienes el artefacto acelerador el amuleto todo eso teniendo en cuenta de que en la siguiente expansión va a haber cosas dimensional que por fin se vayan de rotación así que esto sería más encarado a ilimitado o a lo que nos venga en la siguiente expansión ya os digo está todo en el aire y yo creo que esta es una carta que es buena pero tiene unas carencias bastante grandes que sería el coste y el punto de evolución tardío que eso tal y como están ahora las cosas pues hay cosas un poquito mejores sinceramente y nada hasta aquí serían las cartas que tenemos actualmente que nos han presentado van a ser 17 ya sabéis y sinceramente a mí me gusta bastante el concepto que están llevando porque no están tocando mucho la actual ya que estas cartas no tienen un gran impacto a mi parecer actualmente pero sí que presentan otro tipo de jugabilidades distintas por ejemplo la de Rúnico es una carta que nos recuerda un poquito de presencia inmensa que puede ser no llegar a un arquetipo porque no sería como retores de tierra como manaria y esas cosas pero sí que puede presentar algo de llenado de mesa como por ejemplo los muñecos de nieve volver a ese tipo de mecánicas en el caso de Forestal más cosas con asalto implica más cosas que te causan victoria así que es una carta que a futuros tiene una capacidad bastante importante de presentarnos curiosidades y aparte el tema de que evolucione gratis pues mira es una gran mejora y en caso de la legendaria pues ahí ya estaría más contadero por lo mismo que os dije han bufado tanto al achero que ahora mismo es un poco desperdicio pillar algo que sea de un coste igual o superior y el dragoncito ese es un poco meh por el tema de la clase en la que está actualmente a lo mejor en ilimitado con mazos en los que está la PDK y cosas por el estilo pues le podemos sacar partido y ya por último lo de Maisa ya os dije es muy contraproducente los costes que tiene pero si se cruzan los astros y te sale bien pues pega una sorpresa aun así hay otra carta dorada ya que ya está en dimensional que trabaja con los artefactos que hayan muerto a la hora de la partida que con aumento 10 también tiene asalto y gana el ataque equivalente o sea y no requiere esa evolución entonces es bastante complejo saber de verdad que utilidad va a tener esto pero en la capacidad de darle asalto más 4 de ataque a alguien hace que nunca puedas estar tranquilo si es que tienes la capacidad de jugar este distrito de coste 7 más otra cosa y nada hasta aquí sería el video de hoy es un video que espero que sea rápido después de editarlo porque me he confundido dos veces creo y os espero en el siguiente video que supongo que será dentro de unas horas o mañana o cuando salgan las cosas y si no saber que el domingo voy a estar casteando en la región de Pam en América porque aunque el lunes voy a ir como un zombie al trabajo y no he podido despedir el día libre siempre os quiero traer el competitivo siempre que pueda y así llegar a todo el mundo que al fin y al cabo lo importante de este juego es que nos demos a conocer y que conozcamos bien todas las regiones y como se juega y así incitar a la gente a competir que es gratis competir y siempre tienes premios yo acabo de recoger ahora que tengo mis buenos 8 sobres por competir en Europa y ganar 4 veces así que no sé que estáis esperando para poder competir y nada hasta aquí el video que ya me estoy alargando mucho y estoy contando cosas que no os interesan la mayoría y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!